Estrella Roja presentó la renovación de su flotilla de autobuses del servicio aeropuerto. Se trata de 28 unidades con altos estándares de seguridad, como un chasis especial, lo último en tecnología, puertos USB, pantallas y sensores de proximidad y confort garantizado al contar con mayor espacio entre los asientos, una mampara que divide el área de los baños y pantallas de televisión cada tres lugares. Estrella Roja decidió celebrar así el 40 aniversario de la ruta Puebla-Aeropuerto, con el lanzamiento de estas nuevas unidades que van a distinguirse por el elegante color negro en su carrocería. El servicio del aeropuerto empezó en 1984. Estamos cumpliendo en este año 40 años que dejamos el servicio del aeropuerto Estrella Roja y nos debemos de sentir orgullosos. Hubo poblanos porque fuimos la primera empresa en todo el país que incursionó, la primera empresa de transporte me refiero, que incursionó en el servicio de pasajeros hacia un aeropuerto. Teniendo como escenario el espectacular Museo Internacional del Barroco, se destacó que las nuevas unidades fueron pensadas para satisfacer las necesidades de los viajeros poblanos que son particularmente exigentes y se hizo énfasis en la seguridad y el confort. La gente no solo viaja, viaja con muchas necesidades, viaja por placer, viaja por negocio, viaja con múltiples necesidades y en ese punto es donde siempre estamos muy pendientes, sabemos que tenemos áreas de oportunidad, pero siempre estamos buscando cómo mejorar, cómo estar atentos a esas necesidades. Actualmente Estrella Roja ofrece tres rutas en el servicio de aeropuerto, de Puebla al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de Puebla al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y también de Puebla al Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán en Huejotzingo. Cabe destacar que la inversión en estas nuevas unidades contribuirá al cuidado del medioambiente pues ahorran un 10% en el consumo de combustible. También se informó que las tarifas se mantendrán sin cambios. Cada semana Estrella Roja moviliza a un promedio de 20 mil pasajeros a través de las tres rutas del servicio, lo que contribuye al dinamismo económico de la entidad ya que una gran parte de sus clientes viaja por negocios o porque estudia en Puebla.